Oración muy poderosa a Yemayá, para recuperar a tu pareja y alejarla de amantes o terceras personas. Solo tendrá ojos para ti. Reza esta oración por tres noches seguidas. Al final se te brindará la instrucción. Empecemos. Oh, poderosa y divina diosa Yemayá, que fuiste creada para impartir justicia a los más necesitados. Dios, divina diosa del amor, te suplico que me regreses el amor de... Menciona su nombre. De forma rápida, de forma duradera. Hoy, mi angustia por no verlo, crece y me aflige. Regresa lo manso, dominado, dócil y dulce a mis pies. Diosa de los mares, que calmas las tempestades y pones tranquilidad en las aguas intranquilas. Te ruego, que solamente tenga ojos para mí. Que nadie más que yo se le acerque. Yo deseo, que toque mi puerta, que llame a mi teléfono. O que simplemente, crucemos miradas de ternura. Porque mi corazón está dolido. Porque mi corazón está triste y desanimado. Hoy te imploro, que si tiene a alguien más, lo apartes de su cuerpo. Tú sabes, divina diosa, que eso es producto de una unión forzada. Y que junto a mí, tendrá la paz y la felicidad requerida. Amada Madre Yemayá, Solo quiero su regreso a mi vida. Su atención y sus besos. Que llame ahora, de la forma más inmediata posible. Que regresen los bellos y memorables recuerdos de nosotros a su mente. Gracias, hermosa Madre. Por darme fuerza, determinación y valentía. Que así sea, así será. Comenta la frase, generosa ayuda. Y terminarás así, con esta poderosa oración. Refuerza con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.